Hola amigos, bienvenidos al canal de nuevo, estamos una semana más, una jornada más en la sección de la quiniela Bueno, nada quiniela un poco atípica porque, bueno, en una semana vamos a hacer dos La que vamos a analizar hoy es la jornada 10, que se va a disputar entre semana Y también esta misma semana, bueno, haremos otro vídeo de la que se jugará el fin de semana Que la del fin de será la liga española, primera y segunda Y esta que vamos a analizar hoy, la de la jornada 10, bueno, entra al calcio, entra a la liga italiana Porque claro, evidentemente no hay partido de segunda división Ya la jornada 11, ya sí que será, que probablemente la pondremos el miércoles más o menos Bueno, esa sí que ya será totalmente de la liga española Y bueno, antes de empezar a analizar esta quiniela, ¿no? De la jornada 10, como digo, paso a saludar a mis compañeros hoy Que hoy nos trae Raúl por motivos personales Desde aquí le enviamos un abrazo, le damos ánimos Y bueno, le dedicamos este vídeo, ¿no? Le dedicamos la quiniela Y hoy le sustituye, sigue esta Pau Hola, ¿qué tal? Como siempre Hola, Pau Y bueno, y le sustituye Héctor Héctor Acero, que ya estuvo por aquí, por estos lares, hace un tiempo Y bueno, y la verdad es que nos alegra volverte a ver Héctor ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, sustituto de lujo hoy para Raúl, ¿eh? Porque Héctor, hay que recordar que es experto en ligas europeas Y como hoy nos toca el calcio, nos viene que ni al pelo, ¿eh? Que ni pintado, Héctor Sí, a ver qué tal, aunque hay partidos complicados Ah, estarás mirado con lupa, ¿eh? Con esos, tienes que dejar el listo en alto con la liga italiana Con esos partidos del calcio Bueno, esta semana no podremos, Pau No podremos esta semana decir, bueno, o repasar cómo nos ha ido la jornada anterior Porque aún se está jugando Hay que recordar que estamos grabando el lunes Y aún quedan dos partidos de segunda división que entraban en Quiniela Y aún no sabemos ni el escrutinio Y tampoco los aciertos que hemos hecho cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, pues lo diremos en los siguientes vídeos Intentaremos decirlo, aunque sea así un poco de pasada O en redes sociales, o si pillamos algún premio gordo Lo diremos Y nada, si os parece ya Sin más dilación, pues empezamos con la casilla 1, Pau Bueno, primera casilla Sevilla-Almería Derby Andaluz El Sevilla que, bueno Parece que poco a poco Después de ganar en casa A las palmas Y empatar fuera contra Osasuna Por lo menos ya empieza sumando Y una Almería que Es de los pocos equipos No sé si es el único que aún no conoce la victoria Si es el único que aún no sabe lo que es ganar Viene de empatar en casa contra el Valencia Es un equipo que Bueno Le está faltando bastante No gol Porque Están marcando Bueno, lleva 7 goles a favor Que tampoco No es el que peor está En ese dato Pero sí que le falta un poco Cerrar un poco la defensa Es el segundo equipo más goleado Y eso le está costando caro Yo aquí en este partido Creo que el Sevilla Aunque no es un partido fácil Porque el Almería Ya lo puso difícil en Villarreal Fuera de casa Creo que el Sevilla debe ganar este partido Y por eso Aquí me lo ha jugado un 1 No sé cómo lo ves tú, Héctor Sí, yo también He apostado por el 1 El Sevilla en casa Favorito Vuelve Ramos Ya rotó en el partido En el Sadar Creo que tiene que empezar a entrar En una dinámica Más positiva Y creo que no se le van a escapar Los 3 puntos El Almería Tampoco hizo un gran partido Hacía contra Valencia Pese a que sacó un empate Y Pese a que se ha reforzado Bastante bien Invirtiendo bastante dinero Lo va a pasar mal este año Creo yo ¿Y tú, Edu? Pues bueno Unanimidad en esta primera casilla Yo también voy a marcar un 1 Para mí el Sevilla es favorito Sobre todo por aquello de jugar en casa Y porque bueno Poco a poco Como ha dicho Héctor Ya van Pues bueno Parece que para arriba Aunque sigue siendo Pues bueno Un equipo que solo ha ganado un partido De 6 jornadas Lo que pasa es que bueno Con el empate que rascó el otro día en el Sadar Pues bueno Por lo menos ya Va saliendo poco a poco Aunque sigue estando cerca De los puestos peligrosos Yo los veo un poco cansados Sobre todo al Sevilla En cuanto al tema mental Y no les veo la solvencia Que a lo mejor tenían Sobre todo en el tramo final De la temporada pasada Cuando ganaron la Europa League Y demás Creo que necesitan una victoria urgente Y yo creo que sobre todo Arán vale el factor De Sánchez-Pizjuán Y en Almería Pues es que no están mucho mejor Y yo creo que es un partido propicio Para que gane en Sevilla Porque bueno Es el último clasificado Viene de empatar contra la Valencia Pero sí que es cierto Que sigue sin conocer la victoria Como ha dicho Pau Es el único equipo de Primera División Que aún no ha conseguido ganar Y luego otro dato Que tampoco invita el optimismo Para el conjunto ameriense Es que no ganan el Sánchez-Pizjuán Desde el año 2010 Ha llovido mucho En aquel momento En el 2010 ganó 1-3 Bueno, ya han pasado Nada más que nada menos Que 13 años Ah, sí, exacto Así que bueno Para mí es un 1 No, te iba a interrumpir Que creo que aquel partido Es en el que se salió Piatti En el campo de Pizjuán Creo que lo hizo muy bien Creo que fue ese partido Podría ser Porque además Es un partido con muchos goles 1-3 quedaron en aquel partido Y pasamos a la casilla 2 Héctor Mallorca-Barcelona Sí, Mallorca-Barcelona Yo he apostado también por un 2 Victoria al Barça Lleva una dinámica bastante buena Claro, candidato a ganar la liga Sí que es verdad que está lesionado Flecky de Jong Pero aún así Se refuerza en la defensa Con una vuelta de Araujo Que ya contará con minutos Y creo que no Pese a que puede rotar En la parte de arriba Creo que no va a tener problemas El Mallorca Viene de una dinámica Bastante negativa Sí que tiene el punto a favor De que juega en casa Pero aún así El Barça es el favorito ¿Y tú, Edu? ¿Qué opinas? Sí, bueno En la línea de Héctor Aunque sí que es cierto Que voy a buscar un poco la sorpresa Creo que el Barça es el favorito Pero tiene una baja importante Como es la de Frankie Dillon Que es la batuta del Barça En el centro del campo Aunque bueno El Barça tiene Yo creo que herramientas de sobrar Para suplir esa baja Hay una estadística Que también invita bastante Al optimismo En cuanto a los culés Que es que no pierden En Son Mois Desde la temporada 2008-2009 O sea que lleva Es un campo que se le da bien al Barça En cuanto a lo del Mallorca Sí que es cierto Como ha dicho Héctor Que lleva una mala dinámica De hecho El Barça vino de remontarle al Celta Épicamente Y al Mallorca Todo lo contaba Y lo remontó El Girona Y le acabo dando un repaso Pero es un Mallorca Que yo creo que Tiene buenos jugadores Ha fichado muy bien Juega la baza De jugar en casa Yo creo que algún día Tendrá que ganar Puntuar en casa Y yo por aquí Apuesto un poco Por el X2 Creo que El Barça es favorito Pero creo que puede dar La sorpresa al Mallorca Al menos con un Con un empate Acabó goleado Y le remontaron El Girona El otro día Pero es que El Girona va como un tiro Yo creo que El Mallorca necesita reaccionar Y alejarse del descenso Y el Mallorca es un equipo Que Con los grandes Barça y Madrid Se crece en En Mallorca Por lo tanto Yo aquí No me atrevo A decir que ganara el Mallorca Porque eso ya sería Un bombazo Pero sí que ha puesto Un poco para Posible sorpresa Y gasto mi primer doble Para mí es un X2 Ah, no te vas a quedar Sí, bueno Yo también voy a dar Como favorito al Barça Y también voy a marcar un 2 Aunque el Mallorca No haya empezado bien del todo Tampoco se lo va a poner Fácil al Barça Pero bueno Yo creo que es un campo Donde el Barça Aunque el Mallorca Se Se replegará Y se quedará esperando al Barça Y jugará la contra Creo que El Barça Acabará ganando Y pasamos a la casilla 3 Edu Sí Al Etic Club de Bilbao Getafe Bueno Un Al Etic Club Que también va como un tiro De hecho está en puestos Champions Le vino muy bien Entre comillas La derrota Del inicio de Liga Contra el Real Madrid Porque desde entonces Lleva 4 victorias Y un empate Y bueno Yo creo que aquí El Bilbao es claro favorito Además jugando en la Catedral Yo aquí he marcado un 1 fijo El Getafe además Ha perdido sus últimos 3 Partidos Fuera Y está en descenso O vive de la renta De De los partidos O de los puntos Que saca en En el Coliseum Alfonso Cuariz Por lo tanto yo Al Getafe Sí que es un equipo Que es muy batallador Ya sabemos Como son los equipos De José Bordalás Son guerreros Y compiten siempre No lo pondrán fácil Pero es que veo Al Atletic Club muy bien Para mí es un 1 Sí yo también Lo veo como tú Yo creo que el Atletic Club Además este año A diferencia del año pasado Está mucho mejor Y el Getafe Pues bueno Yo creo que Ya Bueno Vendrá de jugar en San Sebastián Y jugará En el País Vasco También este partido ¿No? Pero Lo veo bastante Creo que es un equipo Que fuera de casa Lo va a pasar mal En el Getafe No sé cómo lo ves tú Héctor Sí yo Igual que vosotros He marcado un 1 A favor del Atletic Club Pese a que puede rotar Creo que favorito En caso de más Equipo muy serio Uno de los mejores Entrenadores de la Liga Yo creo que la victoria Es clara Y pasamos a la Casilla 4 Villarreal-Chirona Bueno Chirona es el equipo Revelación Posiblemente de la temporada El equipo casi Bueno Casi no Yo creo que es el Equipo que mejor está Y está más en forma Viene de golear ¿No? El último partido El Villarreal Bueno Aún no ha encontrado Un poco El camino ¿No? Porque Aunque empataran Vallecas Y ganaran casa Contra la Almería Perdió de forma Bastante Notoria En En la Europa League ¿No? Contra el Panathinaikos Con lo cual Aún no ha encontrado La senda Un poco de la regularidad Por sensaciones Diría un 2 Pero como el Villarreal Tiene potencial Voy a jugármela Un doble Y mi doble Es un 1-2 Creo que Puede ganar Cualquier equipo Podrían empatar Obviamente Porque es fútbol Y pueden empatar Pero Voy a jugarme a esta A que gana Cualquiera de los dos No sé ¿Cómo lo ves tú Héctor? Yo creo que va a ser Un partido ajustado Veremos pocos goles Ayer Se lesionó Gerard Moreno En el minuto 50 Probablemente sea baja Igual que Alex Baena Entonces Dos bajas importantes Para el Villarreal Porque el fondo de armario No es el que tenía Años anterior Y Los jugadores que salen Para suplir A estos Son De un nivel inferior No obstante Creo que el Villarreal Juega en casa La dinámica Ya de Pacheta Tiene que empezar A A puntuar Y sumar puntos Y Creo que puede ganar Y cortar un poco La racha del Girona Que hará rotaciones Y se puede venir También Fatigado De De La intensidad De estos últimos partidos ¿Qué has dicho De resultado? Perdón Resultado He puesto 1x Vale ¿Y tú? Edu Pues bueno Yo un poco más aquí En este caso En la línea tuya Pau Voy a Coincido con tu pronóstico Voy a utilizar mi segundo doble Y es un 1-2 Creo que también puede pasar De todo Puede pasar cualquier cosa Creo que puede Ganar cualquiera de los dos Yo a diferencia De Héctor Sí que veo Que creo que va a ser Un partido De bastantes goles Me da esa sensación Porque El Girona Tiene mucha Pólvora Ahí arriba Y Está marcando Un porrón De goles Sí que es cierto Que En algún momento Tiene que perder Y ahora justamente Le vienen dos partidos Que son dos Dos pruebas de fuego Para realmente Medir el potencial Del Girona Está claro Que es el equipo Revelación Cinco triunfos Seguidos Un empate Además el empate Fue No en cualquier sitio Fue en el Real Arena De Anueta Están en Champions El Girona Ahora mismo Es junto Con el Fútbol Club Barcelona Los líderes De la Liga Bueno Además Ya no solamente Que ganen Es un equipo Que enamora Con su juego Con los ucranianos Con Sabio Y bueno Yo creo que Sí que va a ser Un partido Con bastantes Alternativas Y con bastantes Goles Igual luego me equivoco Y es un 0-0 O es un empate Como ha dicho Pau Porque esto es Esto es fútbol Pero yo creo que Se declinará De uno de los dos lados La balanza El día real Necesita sumar Yo creo que Ha recuperado un poco La ilusión Con el nuevo técnico Con Pacheta Cierto es que A lo mejor En la Europa League No se ha notado Pero un dato Que es importante Es que Con Pacheta El equipo ya ha sumado Cuatro puntos De los siete Que tienen en la tabla Es decir Ya ha sumado más puntos Pacheta Cuatro Que los tres Que tenía Setién Por lo tanto Yo creo que es un Un dato Que habla bien A las claras De que El Villarreal Aunque sea Ligeramente Ha mejorado Yo aquí Jugando el Villarreal En el estadio De la Cerámica Le doy ese Beneplácito A poder ganarle A Girona Porque Girona No lo puede ganar todo Pero bueno Como están como un tiro Pongo un 1-2 Y pasamos a la casilla 5 Héctor Sí Real Madrid Las Palmas Buen partido Del Madrid Ayer La verdad Que No creo que falle Contra Las Palmas Además en casa Un 1-1 Enseña la camiseta No te cortes Un 1-1 fijo Se ve por ahí el escudo ¿No? Asoma el escudo Ahí vemos a Héctor Posando con el escudo Del Atlético de Madrid Estaban contentos Los colchoneros Después de perder En Mestalla Yo creo que Estaba claro Que ese partido Van a ser El 1-2 Y tú ¿Qué opinas Edu? Bueno Pues un poco También en la En la línea De Héctor Voy a poner también Un 1-1 fijo Creo que hay mucha Una diferencia Bastante abismal ¿No? Entre el Real Madrid Y Las Palmas Las Palmas Solo ha marcado Dos goles en Liga Además uno fue De penalti El último gol Que ha marcado Ha supuesto La primera victoria De Las Palmas Esta temporada Y fue Pues bueno Por los pelos Contra Granada En el descuento A pesar de que En Las Palmas Viene de esa alegría De ganar en casa Pues bueno El Real Madrid No se granada El Real Madrid Se querrá desquitar De la derrota Contra el Atlético De Madrid Me cuesta ver Dos derrotas consecutivas Del Real Madrid Y más en el Bernabéu Yo creo que El Real Madrid Le ha condenado Los fallos defensivos Sobre todo En el juego aéreo En la banda derecha Han perdido el liderato Y yo creo que Lo querrán recuperar Hay que decir Que tienen las bajas Importantes ya conocidas De Militao De Courtois De Carvajal Pero al igual que Hablaba Desde John Con el Barça El Real Madrid El Real Madrid Tiene un gran abanico En su plantilla Como para Ganarle de sobra Incluso golear a Las Palmas Para mí es un uno fijo Sí, yo también Es uno fijo Las Palmas Ganó al Granada Cierto es Por la mínima Pero bueno Es uno de los equipos Destinados a sufrir mucho Y que yo creo que es Favorito a ocupar Una de las tres Últimas plazas Y pasamos a la casilla 6 Edu Sí, casilla Casilla 6 Cádiz Rayo Bueno, aquí en el Cádiz Rayo Voy a utilizar otro doble Y me voy a arriesgar Con Con el 1x Creo que el Cádiz Está muy bien en casa Tiene 7 puntos Sobre 9 Y yo creo que Querrá seguir La estela De esa buena dinámica En casa Sabe que los puntos Que sume ahora Y más en su casa Son importantísimos Para el objetivo De la permanencia Van novenos Además vienen reforzados De sacar un punto Valiosísimo En el Benito Villamarín 1-1 contra el Betis Hay que decir Que bueno Que el héroe del partido Con dos paradones Sobre todo en el tramo final De Conan Ledesma Contra el Betis Que bueno Que evitaron La derrota De los gaditanos Yo creo que Un punto Muy valioso En ese derbi andaluz Que yo creo que Les reforzará El tema anímico Y tema moral Y además Es que el Cádiz Es un Un gran En el nuevo Mirandilla Es un gran local 7-9 Habla solo De esa estadística En cuanto al rayo Pues Viene de empatar Contra Villarreal 1-1 Van séptimos Pero el rayo Si que es cierto Que para mi Fuera de casa Bajo sus prestaciones Así que para mi 1-x Creo que el rayo Podría sacar Algo positivo Pero me cuesta Verle ganar Bueno yo aquí Te voy a llevar Un poco la contra Yo aquí Voy a margar Un x2 Creo que el rayo Bueno el rayo Fuera de casa Ha ganado dos partidos Y ha perdido uno Y creo que Los dos partidos Que ha ganado el rayo Fuera de casa Ahora voy de memoria Uno fue en Almería Y el otro No se si fue en Granada Con lo cual Sabe lo que es ganar En Andalucía Ya Por tanto Yo ahí marco el x2 Cierto es que el Cádiz No es el de la temporada pasada Que le costó mucho Ganar en su estadio Y hacerse fuerte En su estadio Hasta las últimas jornadas Prácticamente No sacaba puntos En su estadio Y esta temporada Parece que Ese camino Ya lo tiene hecho Pero bueno Yo creo que el rayo Jugando con Además Álvaro García Que creo que es gaditano El extremo Este del rayo Y si por bandas Creo que le puede hacer Mucho daño al rayo Al Cádiz No se como lo ves tu Héctor Si antes de Perdón Héctor Antes de que De que Entres al paso A lo que decías Pau El Cádiz Perdón El rayo Ha ganado Dos triunfos Lleva el bagaje De dos triunfos Fuera de casa Y efectivamente Fue en Almería 0-2 Tanto a Almería Como a Granada Fue en Andalucía Ambos Y una derrota Eso sí Contra el Betis Pero sí que ha ganado Solo ha jugado En Andalucía Fuera de casa Sí, sí Solo ha jugado En Andalucía Y ha ganado 0-2 a Almería 0-2 a Granada Y perdió Por la mínima Contra el Betis Que no está Es un mejor momento Perdona Héctor Sí Yo en este partido He puesto favorito Al Cádiz Pero aún así Creo que puede Hacer un buen papel El rayo Hayekano El hecho de ser Jornada Intersemanal Puede ser que Estén Desgastados Ambos equipos Entonces Los veo muy parejos En torno O sea En relación al nivel Y he optado Por jugarme un doble Y poner un 1x A favor de O sea Victoria del Cádiz O empate Que pueda rascar El rayo Como mucho Bueno pues Pasamos a la casilla 7 Valencia Real Sociedad Partido en el que El Valencia Viene de empatar En Almería La Real Sociedad Viene de ganar En casa Contra el Getafe Real Sociedad Que tampoco ha empezado Muy muy allá Parece que la Champions Le está distrayendo Un poco Como visitante Solo ha conseguido Un empate En la Real Sociedad Cierto es que Solo ha jugado Dos partidos Pero bueno De momento No sabe lo que es Sumar de tres Y un Valencia Que como local Ha ganado dos partidos Y perdió aquel Contra Osasuna La Real Sociedad No es un equipo Que se le dé mal Al Valencia Creo que La temporada pasada Ganó en Mestalla Que no sé si fue 2-0 Creo Contra la Real Sociedad Fuera de casa La temporada pasada Ganó el Valencia En Mestalla Sí, sí Por eso digo La Real Sociedad No se le da al Valencia Porque el Valencia Le ganó 2-0 En Mestalla Y empató En San Sebastián Y bueno Es un equipo Que al Valencia Le viene bien Porque es un equipo Que juega Tiene bastante posesión Y al Valencia Le permite estar Un poco saliendo A la contra Además La Real Sociedad Ya De jugar Miércoles Domingo Miércoles Domingo Miércoles Domingo Lo puede ir notando Por eso Mi pronóstico Es un 1-x No sé cómo ves tú Héctor Sí, yo he puesto lo mismo Un 1-x Partido complicado Para el Valencia Y la Real Sociedad Puede hacer un buen papel Sufrío contra el Getafe Empecé a conseguir la victoria Pero Yo creo que el Valencia Puede sacar los tres puntos En Mestalla O como mínimo puntual Así que un 1-x ¿Y tú Edu? Bueno, pues yo aquí Sí que Cambio un poco Os llevo un pelín la contraria Y voy a marcar un 1-2 Un 1-2 Porque me fue bastante bien Ese pronóstico Con un partido Que creo que fue No sé luego cómo será Pero los veo Algo similares En cuanto a equipos Valencia Real Sociedad Lo veo muy parecido A aquel Valencia Atlético de Madrid Lo lógico sería Que ganara la Real Sociedad Porque es un equipo Champions Igual que el Atlético de Madrid En su día Pero Valencia Como digo Juega en casa Es muy fuerte en Mestalla Visitante Si que le cuesta más Al Valencia No es un buen visitante Pero como local Sí que es un buen local Y bueno No le No sé En casa Como que se crece Se crece Contra los equipos Champions O los equipos de arriba La muestra clara Fue El Atlético de Madrid Hace escasos días La temporada pasada Al Real Madrid Por ejemplo Y Un Valencia Que bueno Contento Tiene que estar contento Porque con todo lo que sufrió El año pasado Viene de sumar 10 puntos De 18 posibles Es un buen bagazo Un buen inicio El Valencia Tanto irregular Por lo que digo En cuanto a las visitas Sobre todo Viene de empatar Su primer empate De la temporada Contra el Almería Pudo haber ganado También es cierto Que se adelantó Dos veces Pero creo que el Almería En algunos momentos Del partido Fue mejor que el Valencia Aunque bueno Se escaparon Esos tres puntos Pero bueno Viendo que el Valencia No es un buen visitante Yo creo que también Se puede dar por bueno Ese punto Pero para hacerlo más bueno Debería de ganar Yo creo que es un partido Que puede pasar cualquier cosa Y yo creo que he puesto Uno o dos Porque bueno El Valencia Yo creo que es muy fuerte Como local Pero la Realidad Tiene un potencial Muy grande Superior al Valencia Pero como la Realidad También la veo Que no termina De despegar Como habéis dicho Dos victorias En seis jornadas Además ajustadas Contra Getafe Y contra Granada Si no recuerdo mal Con muchos goles Encajados Y bueno Y fuera de casa Pues aún no ha ganado 0-0 Contra el Madrid Perdió Y 0-0 Me parece que fue A ver Contra Las Palmas En Las Palmas En Canarias Contra Las Palmas En Gran Canaria Sí 0-0 Contra Las Palmas Y bueno Y en el Bernabéu Perdió Por lo tanto Aún no ha ganado Fuera de casa Solo ha ganado dos partidos Los dos han sido En el Real de Arena Y es un bagaje Como ha dicho Pau Para una real sociedad Con una gran plantilla Escaso Dos victorias De seis jornadas Y yo creo que La competición europea En este caso La idea de campeones Le está quitando Bueno Por decirlo de algún modo Le está distrayendo Y pasamos a la casilla Ocho Héctor Granada Betis Sí Yo he puesto Un X2 Sí que es verdad Que puede rotar El Betis Pero tiene Muy buen once Muy buen fondo Armario Candidato A Champions Ha puesto Champions Y el Granada Lo veo Un equipo Bastante flojo Únicamente Lleva Tres puntos Le va a costar Este año Sí que es verdad Que juega en casa Pero aún así Veo favorito Al Betis Que viene De un empate Y una derrota Entonces Yo creo que Puede Puntuar ¿Y tú Edu? Bueno pues yo Dos equipos Con muchas dudas No están en su mejor momento Quizás un poco mejor El Betis Pero bueno No mucho mejor Un Granada Que bueno Que tendrá que hacerse fuerte Sobre todo En los partidos De casa En los cármenes Donde tiene que intentar sacar Sus puntos Para intentar La permanencia Pero bueno Un Granada Que no levanta Cabeza ¿No? Y de hecho Perdió Como hemos dicho antes El descuento El otro día Bueno Hará Unas horas Realmente Contra Las palmas En el descuento ¿No? Y bueno Es un varapalo Para Granada Y para su técnico ¿No? Que sabe Paco López Sabe que Que su futuro Se complica Si no llegan Los buenos resultados ¿No? Yo Me cuesta ver Que el Granada Consiga ganarle Al Betis Creo que el Betis Aunque no está En su mejor momento Tiene mejor plantilla Ya viene De un toque de atención Contra el Cádiz Y yo creo que Querrá resarcirse ¿No? De ese empate ¿No? De ese empate Inesperado Contra el Cádiz En el vinito Villamarín Para mí Es favorito El Betis Pero no me refío Del Granada Porque bueno Va agua al cuello En el conjunto De Paco López Y sabe que En casa En los cármenes Es donde tiene Que sacar Sus puntos Por lo tanto Me cubro un poco Las espaldas Con un X2 No Me cuesta ver Ganar Al Granada Aunque es un equipo Muy goleador Pero Me cuesta verlo ganar Pero creo que puede empatar Creo que puede sacar Algo positivo De este encuentro Pero favorito El Betis Sí Yo coincido Con los dos Creo que Bueno Mi pronóstico es un X2 Betis favorito Granada En caso de perder Ya dejaría muy muy tocado A Paco López ¿No? Ya veremos Si incluso Podría tomarse Alguna decisión Porque yo creo Que la derrota En Las Palmas Seguro que le hizo Mucho daño A Paco López A vista De la directiva Del Granada Y creo que Además En estos partidos Entre semana Que hay muchos partidos Seguidos Creo que Los equipos Con más fondo de armario Como el Betis Frente al Granada Aquí Creo que Notan aún más La superioridad ¿No? Se nota mal la superioridad Por lo tanto X2 Y pasamos a la que sea 9 Edu Celta a la vez Celta a la vez Bueno pues Un partido Que Bueno que Complicado De pronosticar Este Celta A la vez Un Celta Que viene de Parecía que lo tenía hecho Parecía que iba a dar La manchada Con junto de Rafa Benítez En Montjuic Contra el Contra el Barça Y bueno Y se vio con la sorpresa De que le metieron 10 goles Y 3 goles En 10 minutos Y le remontaron ¿No? Es un varapalo Que Bueno que Siendo tan cercano Que solamente Hay 3-4 días De margen Pues cuesta más De olvidar O de asimilar Que si es de semana a semana Que si es de Sábado a sábado De domingo a domingo ¿No? El Celta Pues bueno Es antepenúltimo Tiene que despegar Si no es un caso Parecido Benítez Con el de Paco López Al final Si no sacas los resultados Por mucho que te llames Rafa Benítez Y que seas entrenario Del Celta Tienes que Intentar enderezar el rumbo Tiene una buena ocasión Contra un Alavés ¿No? Que lleva 3 derrotas En 3 partidos Lejos de 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 su feudo No es un buen visitante Para mí también Además Es uno de los Equipos Más flojos De primera división Un candidato también A sufrir Un candidato a no bajar A buscar la permanencia Viene de perder Contra el Areti Club No sé Lo veo un poquito Flojito El Alavés De victoria ¿No? Yo creo que El Celta Le costará Pero es que Le urge la victoria Le costará Porque Yo creo que Más que por Al Alavés Que también puede Que de guerra Yo creo que Que la presión De sumar Y del balaparo Que se llevó el otro día Contra el Barça Pues Quizás Las piernas flojeen Y cueste sacar Los 3 puntos Pero está obligado A hacerlo Por lo tanto Yo aquí voy a poner Un 1 Y voy a confiar Un 1 fijo Voy a confiar En En el factor A banca Balaidos Si Yo creo que también El Celta Es superior Al conjunto Vasco Bueno El Alavés Que solo ha ganado En casa ¿No? Los dos partidos Que fueron contra Sevilla y Valencia Es un equipo Que Bastante limitado ¿No? Por nombres Y de los que Luchará Sufrirá Hasta el final ¿No? Otro de los candidatos Al descenso Yo aquí veo Un Un 1 Pero me voy a guardar La X Porque el Celta Tampoco me ofrece Mucha Confianza El Celta Lleva 4 puntos De 18 posibles Si Lleva una victoria Y un empate ¿No? Y el resto De derrotas Y tú Héctor ¿Qué opinas De este partido? Yo He puesto Un 1 X A favor de Creo que Es más favorito El Celta Que el Alavés No obstante Tenemos la incógnita Del Celta Entonces Puede ser Que el Alavés Rasque algo Y pasamos A la Serie A Bueno aquí Aquí vas a estar Héctor Como pez en el agua Ya jugamos En tu liga Sí, sí Veremos Hay buenos partidos El Nápoles Sudinense El vigente campeón Veremos Si revalida El título Este año A ver ¿Qué opináis Vosotros De estos partidos? Pues vamos a ellos Pues la casilla 10 Juventus Leche Juventus Que está cuarto Leche tercero Juventus Que perdió De forma bastante Abultada En su visita A Creo que es Cerdeña Sassuolo Sassuolo Por 4-2 Una Juventus Que bueno Tres victorias Es un empate Una derrota Y un Leche Que está Mucho mejor De lo esperado Está tercero Con tres victorias Dos empates Es un equipo Que es Bastante ascensor Estaba viendo antes Y hace 5 temporadas 6 concretamente Estaba en La serie C Que no es ni la B Es la serie C Y Ha estado más temporadas En la serie C Por ejemplo Que la serie A Y en la serie B También ha estado más temporadas Que la serie A Por tanto es un equipo A lo mejor sería Lo que sería Un A la B Es una cosa así En España Yo aquí veo Un 1x Porque el Leche Está bien Y la Juventus Tampoco está muy bien Y me guardo la X Por si se diera la sorpresa No sé como lo ves tú Vector Yo me la jugaba Victoria de la Juventus Si que es verdad Que el Leche Está haciendo Buena campaña Ah no Si creo que La Juventus En casa Pese a no ser El equipo Que nos ilusionaba Y nos Fascinaba Hace Hace unos años Sigue siendo la Juventus Y Creo que es favorita O sea Encadenar No muy buenos resultados Y tú Edu Pues yo aquí Estoy un poco más Del lado de Pau Voy a poner Su mismo pronóstico Un 1x Cierto que la Juve Es la Juve Cierto que juega En casa Pero es que el Leche Está Muy bien Es de momento La revelación Del curso En el Scudetto Lo veo Va tercero Incluso por delante De la Juve Que es Es cuarta De momento No ha perdido Tres victorias Y dos empates Y bueno Yo creo que Puede darle un susto A la Juve Una Juve Que Va cuarta Tres victorias Un empate Y una derrota En cinco jornadas Pero la derrota Es de las que duelen En esta última jornada Muchas dudas Contra el Sassuolo Que le remontó Además Os recomiendo ver Si no lo haya visto El resumen Porque la verdad Es que la defensa Y sobre todo El portero De la Juve Estuvieron muy 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 mal Yo creo que Es un partido Que les puede Costar levantarse En cuanto A Morales Se refiere Pero bueno Fuegan en casa Es la Juve Pero Bueno Yo creo que El Leche Le puede dar Aprovecharse De esas dudas Y darle un susto Por lo tanto Me cubro las espaldas Con una X Uno X Y pasamos a la ocasión Once Héctor Regler y Milan Partido complicado Para el Milan Aquí me he tirado Yo Otro doble Un X2 Creo que Sinceramente Es un poco Favorito El Milan El Calari Está en La zona Baja De la tabla Equipo Bastante limitado En cambio El Milan Se ha reforzado Bien Está realizando Buena campaña He jugado La baza De la X Por si La flauta Y el Milan No fuese capaz De Ganar Fuera de casa Pero aún así Lo veo favorito Un X2 ¿Y tú Edo? Bueno Yo aquí Si que lo tengo Un poco más claro Quizás Quizás El Cagliari Pues bueno Ha competido Mejor De lo que La clasificación Lo ubica Y quizás Debería llevar Algún punto más Pero Yo veo Bastante superior Al Milan Van Segundos Creo que Se han recuperado Bastante bien Del Del Barapalo Del derbi Tuvo un buen Estreno En Champions Contra el Newcastle Que consiguió Un empate Y Aunque Fue Sufrido Pero por la mínima Consiguió la victoria Contra el Verona Yo creo que En otras condiciones Tras esa goleada Contra Contra el Inter Yo creo que Otro equipo Le hubiese costado Más reaccionar Y el Milan Se ha rehecho bien Yo creo que También Diferencia de plantillas También son considerables Yo para mí Es un 2 2 fijo Sí Yo también veo Un 2 Fijo Aunque Puede ser un partido Complicado para el Milan Pero bueno Me voy a fiar Del Milan Y Además de que Lleva 4 victorias Una derrota solo Cierto es que La X Podría suponer Una quiniela Un poco más Con más recaudación Pero bueno Yo veo un 2 Y lo voy a dejar En el 2 Y pasamos a la casilla 12 Elas Verona Contra la Atalanta Edu Bueno pues Un Elas Verona Que sufrió lo indecible Para sellar La permanencia La temporada pasada En la Serie A Este año Parece que No quiere sufrir Tantos opuros Es un caso Parecido al Valencia Y yo creo que Que ha empezado Mejor 7 puntos Sobre 15 De hecho Viene también De caer Como hemos dicho Anteriormente Por la mínima Y poniendo Muchos apuros Al Milan Y en casa Sigue sin perder Con victoria Incluida Sobre la Roma De De Lukaku Un Lukaku Que está marcando Pero que la Roma No despega El nivel Del Atalanta Pues bueno Es un club Que está en Europa League Pero que Que no ha empezado Del todo bien Ha perdido Dos de sus tres salidas Tiene nueve puntos Está en la zona Noble de la tabla Pero Bueno Yo creo que Jugando en casa El Verona Creo que le puede dar Un Porque es favorito En teoría El Atalanta ¿No? El Atalanta Al final Va sexto ¿No? Y Y en sus tres triunfos Ha conseguido Poner Tenerla Mantener la portería Cero Pero aún así Veo bastante bien En casa Al Verona Y creo que le puede dar Una sorpresa A la Atalanta Que aunque la Atalanta Está en la zona noble No la veo tan fina Como otros años Por lo tanto Yo creo que el Verona Le puede dar Una sorpresa A la Atalanta Aún así Me voy a guardar La X Para mí Uno X Bueno Yo aquí Mi apuesta Es un X2 Cierto es que El Verona No ha empezado mal La liga Siete puntos Pero bueno Confío un poco más En la Atalanta Y por ahí va Mis tiros X2 No sé cómo lo ves Tú Héctor Yo me lo ha jugado A victoria De Lela Al Verona Un uno fijo Un uno fijo Me lo ha jugado Me lo ha jugado bastante Pues el Atalanta Es superior Pero puede saltar La sorpresa Va a ser jornada Intersemanal Pueden pasar Muchas cosas Perfecto Y pasamos a la casilla Trece Inter de Milán Sassuolo Un Inter Que bueno Es el líder De la liga Cinco victorias En cinco partidos Y un Sassuolo Que bueno Viene de ganar A la Juventus Como hemos dicho antes Pero jugando En casa del líder No creo que Pueda puntuar Y por tanto aquí Me inclino a favor Del Inter Un uno Fijo No sé cómo lo ves tú Héctor Yo he puesto uno X Creo que el Inter Es favorito Pero Por lo mismo Que Que en los partidos De anterior Que he decidido Tirar por un doble O por el equipo Menos favorito Creo que en la jornada Intersemanal El hecho de que hagan Rotaciones Puede beneficiar Al equipo Inferior Por decirlo así Que en caso El Sassuolo No Es un gran equipo ¿Y tú Edu? Sí bueno Pues bueno Un Sassuolo Que yo creo Que es capaz de todo Capaz de lo mejor Y capaz de lo peor Ya lo hemos visto El Inter Tiene un toque de atención Con la victoria Que hemos comentado Anteriormente Por cuatro goles a dos Contra la Juventus De Tulín Y además Con remontada incluida Cierto es Que bueno Con errores Garrafales De la Juve Pero un Sassuolo Que por cierto De Samu Castillejo Exjugador Del Valencia Bueno yo creo Que hay una diferencia A Bismar Aún así Y no todos los días Son domingo Como diría Al bueno de Raúl El Inter El Inter Es líder Sí que es cierto Que en la última jornada Sufrió Para Llevarse la victoria En el feudo Del colista Del Empoli Pero bueno Lo acabó Lo acabó haciendo ¿No? Por la mínima Sigue sin ceder Ni un punto Ni en la liga Llega líder En el solitario Quizás en la Champions Sí que se ha notado Un poco No tanta solvencia Que tiene en el calcio Porque bueno Al final consiguió El empate Incluso pudo ganar Contra la Real Sociedad Pero porque la Real Sociedad Le perdonó la vida Sobre todo En la primera En la primera parte Bueno Pues porque Le faltó efectividad Al conjunto De Nostriar Si no Hicimos podido hablar Perfectamente De una goleada Aún así Al igual que por ejemplo El Real Madrid Son equipos competitivos Con gen ganador Y que si les Les perdonas la vida Huelen sangre Y al final Te acaban o empatando O ganando Pero en el calcio Es otra historia Aunque le esté costando Lo está sumando todo Yo creo que Mucha diferencia Entre los dos equipos Y Sasuro Lo dio la campana De la semana La jornada anterior Pero no creo que lo vuelva a hacer Y menos En casa del líder En contra de la Juve Jugaba Sasuro en casa Es más No es tan Tan raro Que pueda dar La campana Pero aquí Si que sería un bombazo Que el Sasuolo Consiguiera algo positivo Por lo tanto Inter muy superior Para mí Un 1 Y pasamos a la casilla 14 Hector Casilla 14 Inter Nápoles-Udinense Nápoles-Udinense Perdón Yo he puesto un 1 fijo A favor del Nápoles El Udinense Puestos de descenso Tres empates Únicamente El Nápoles Vigente campeón Gran equipo Si que es verdad Que viene de dos empates Y una derrota Pero así en casa Creo que es favorito 1 fijo ¿Y tú, Edu? Pues yo también Me la voy a jugar Con el 1 Y digo lo de jugar Porque aunque el Nápoles Es el actual campeón El gran favorito Y juega contra el Udinense Que está en puestos de descenso Y como ha dicho Héctor Pues me la juego con el Nápoles Porque el Nápoles No está del todo bien De hecho Viene de empatar Contra la Polonia Y además Muy mala suerte Porque además Falló un penalti En el último minuto Por lo tanto Y la mala racha Que lleva En estos últimos partidos Pues Crecen las dudas ¿No? Y yo que sé Y perder Por decirlo de algún modo La oportunidad de ganar Tres puntos En el último minuto De penalti Pues también es un Algo inesperado ¿No? Aún así Precisamente por eso Y jugando en casa Yo creo que Que se tiene que desquitar Y empezar ya A sumar de tres en tres Y demostrar que es el actual campeón Ya que va a séptimo Y para que no se le Vaya la parte de arriba Sobre todo el Inter Que va lanzado Que no se le despegue demasiado Y el Udinese Pues está en puestos de descenso Y la verdad que Muy Muy difícil veo yo Que el Udinese Saque algo positivo Así que para mí es un uno Sí Para mí también Un uno Fijo Muy superior El Nápoles Y pasamos al pleno al 15 Edu Sí bueno En el pleno al 15 Yo creo que Va a acabar con empate Y mi apuesta Es un uno a uno Creo que El Asuna Es un equipo rocoso Que en casa En el Sadar Es complicado De doblegar Cierto es que Recibe el Atlético de Madrid Pero el Atlético de Madrid Como ya hemos visto Es Da una de cara Una de arena Es capaz de perder 3 a 0 En Mestalla Y de ganarle al Real Madrid Al líder En escasos días De diferencia Además también En el Liga de Campeones También vimos Que Que el portero De la Lazio Pues Describo de la victoria En los últimos Los últimos minutos Por lo tanto El Atlético de Madrid Que es capaz De lo mejor Creo que Hay bastante Griezmann Dependencia En algunos momentos De partido Y Creo que Se han partido Con pocos goles Creo que Puede ganar Cualquiera de los dos Pero me voy a decantar Por el empate Y como hay que poner El marcador exacto Y no creo que Se han partido Muchos goles Voy a poner Un uno a uno Creo que El conjunto de Arrasate En casa Es un conjunto Que Que recibe Pocos goles Y que Y que cuesta De doblegar Por lo tanto Yo creo que Que no creo que Se lo ponga nada fácil A los bolsoneros Bueno pues Mi resultado Yo he puesto Un uno a M Creo que El Atlético Puede quedar Uno tres Perfectamente Uno cuatro Y por ahí No sé De vez en cuando Le da por golear Como hizo en Vallecas Y eso Y bueno Por jugármela ¿Y tú Héctor? Yo He puesto He tirado La balanza Hacia el Atlético De Madrid Edu ha dicho Muy bien Que hay Griezmann Dependencia Yo creo que También hay Sumándole Coque Dependencia Yo creo que El Atlético De Madrid Con Coque Es otro equipo Completamente Se vio ayer Y en Mestalla Se notó Mucho Su ausencia En los partidos Anteriores Me he cantado Por un uno Dos Creo que va a ser También partido De pocos goles Que va a estar Igualado Pero que al final El Atlético En Madrid De llevarse Los tres puntos Pues bueno Chicos Hemos llegado Al final Un placer Héctor Acero Tenerte otra vez Por aquí Por estos lares Que sepas Que siempre Serás bienvenido Y siempre serás Bien recibido Cuando quieras Estás invitado Y nada Y a los demás Pau Muchas gracias Por nuevamente Por tus grandes Previsiones Y bueno Y a los demás A los seguidores Lo que os decimos siempre Que si os ha gustado El vídeo Le deis un like Que si queréis Dejadnos cualquier comentario Que lo podéis hacer Y estaremos encantados De interactuar Con vosotros Además Edu Nuestro seguidor De la Lazio Estará triste Por no aparecer ahí La Lazio En el calcio ¿No? Sí Florín 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 Un seguidor De Rumanía Que tenemos Que además También es seguidor De la Lazio Una pena ¿No? Que no me entre la Lazio En el boleto ¿No? Pero bueno Por otro lado Yo creo que estará contento ¿No? Con ese empate ¿No? Que sacó Su guardameta ¿No? Con el dorsal 94 Ahora no recuerdo Cómo se llamaba El portero Pero sí que recuerdo Pues esa anécdota ¿No? Que ya había marcado Algún gol en el descuento Que llevaba el dorsal 94 Marcó en el 94 Y además Mide 1,94 Así que La verdad es que Es curioso ¿No? Y bueno Enviar un saludo a Florín Porque además es uno de los De los seguidores Habituales Y bueno Suele interactuar bastante Con nosotros Un saludo Y a todos los demás Pues lo mismo Que también hay muchos Que sois fieles Estaréis muchos Esperando este vídeo ¿Cuándo subís el vídeo? ¿Cuándo subís el vídeo? Pues lo vamos a subir Lo antes posible A lo largo del día del lunes Y lo que hemos dicho Interactuar con nosotros Que es lo que más nos gusta Enviarnos mensajes Pronósticos Dudas Consultas O simplemente Hablar de fútbol Así que Un abrazo A todos vosotros Y si no os habéis suscritos Y nos acabáis de conocer Suscribiros Suscribiros Y hablarle bien De nosotros a la gente Y nada Y ya me gustaría despedir Nuevamente Mandando un saludo A Raúl Y esperemos Poder verlo El 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 miércoles Que grabaremos el otro vídeo Que será Buena señal Así que Un saludo a todos Un abrazo Hasta luego Hasta luego Subtitulado por Jnkoil